La noticia del momento. Muy buenas tardes, a continuación le presentamos un adelanto de los temas que usted verá hoy en Telepaís Meridiano. Tensión en Roboré. Mobladores quemaron el módulo de la policía en rechazo a la gasificación fallida para despejar la carretera. Finalmente el bloqueo fue reinstalado. Marcharon hasta el INRA. Residentes de Roboré y ambientalistas exigen que se reviertan los permisos de asentamiento en las reservas de Tuca, Baja y Paquio. Hoy vence el plazo. Hasta la medianoche los diferentes partidos que participarán en las elecciones primarias deben inscribir sus alianzas. Siete acefalías en el Tribunal Supremo Electoral. La convocatoria para cubrirlas es hasta el 16. Si no se presentan suficientes postulantes ampliarán el plazo. Detectan a dos choferes ebrios. Uno conducía un bus con 46 pasajeros y fue interceptado en la tranca de Pailas. El segundo había entregado el bus a su relevo alcoholizado en la pampa de la isla. Éxodo de migrantes. Hace un mes que 11.000 personas comenzaron su caravana rumbo a Estados Unidos en busca de mejores días. Hoy solo 3.600 continúan el viaje. A las 12 horas con 45 minutos, Liga Tele País Meridiano. Quédese con nosotros. Renotastele. Dile sí a la aventura hoy. Ahora desde 17.900 dólares. Presentó. La noticia del momento. ¡Gracias! El segundo día.